Hola a todos, nos encontramos aquí en veranda del Yadikol Club Paraguayo y bueno, me encuentro con Marta Vera, coordinadora de Samsung Paraguay quien nos va a estar comentando un poco de todo lo que se va a estar viviendo esta tarde aquí ¿Cómo estás? Bienvenida a Venus Media ¿Qué tal Dayana? ¿Cómo estás? Un gran saludo a toda la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando Estamos hoy viviendo lo que es la segunda edición del Fan Day de Nelson Sanabria sabemos, bueno, a nuestro piloto paraguayo del Dakar, también embajador de Samsung por supuesto y le invitamos a toda la gente que venga, esto ya arrancó a partir de las 10 de la mañana va hasta las 3 de la tarde y lo bueno es que la gente puede venir, puede probar el quad de Nelson están todas las máquinas, todos los equipos, entonces puede hacer un pequeño circuito salir un poco del Yadikol Club Paraguay, entonces vivir realmente lo que es ya es la experiencia y toda la previa a lo que va a ser el Dakar en enero Así mismo, bueno, como vemos de fondo aquí tenemos el quad en donde Nelson Sanabria compitió este año Así mismo, tenemos una experiencia justamente, como ya te comentaba Nelson, es nuestro embajador él usa la cámara 360 para grabar sus entrenamientos, él viaja mucho al interior y cuando corren el quad graba en 360 sus videos, entonces justamente tenemos aquí para que la gente estamos viendo de fondo, para que la gente pueda probar, se suben al quad de Nelson que está aquí al lado y con el Gear VR pueden ver en vivo un entrenamiento de Nelson en 360 Qué bueno, también tenemos un smartphone de último nivel Así mismo, hoy también estamos presentando ya que ayer fue el primer día de ventas en Paraguay del Samsung Galaxy Note 9 Así que ya está disponible para todos aquellos que quieran ir a adquirirlo y te quiero mostrar porque la gente también que va a venir acá va a poder probar lo que es la experiencia del Note 9 Así mismo, yo también quiero ver, me interesa este smartphone, está buenísimo Así es, te cuento, mira Acá por ejemplo tenemos la novedad de este Samsung Galaxy Note 9 es que siempre fue el lapicito, el SPEN La novedad con el Note 9 es que el SPEN viene con Bluetooth esta vez y vos podés manejar la cámara de manera remota y lo vemos por ejemplo a Jorge con un simple botón yo puedo sacar una foto Ahí está, ahí salió Jorge en la foto Apretando dos veces la cámara da vuelta y ahí puedo sacar una foto de vuelta O sea, esto nos olvidamos de estar temblando con la mano, con el pulso Realmente podés manejar como un control remoto el SPEN porque tiene Bluetooth y también no solamente para las fotos, te sirve para manejar presentaciones para una reunión, para cualquier cosa esto realmente te da una autonomía impresionante Genial, entonces esto está a la venta desde el día de ayer Así mismo, ya está disponible en nuestro país en las principales telefonías y casas comerciales le invitamos a la gente que se vaya a los fanáticos del Note que sabemos que lo estaban esperando ya llegó el momento y ya se puede Bueno, así mismo, y bueno ¿Dónde podemos acceder a más información de todo lo que Samsung nos tiene preparado? Le invitamos a seguir a las redes sociales de Samsung en Instagram, Facebook, Twitter y también nuestra página web que es www.samsung.com.py Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Marta Muchas gracias a ustedes y le invitamos que vengan el día está hermoso realmente aquí en Veranda a la familia, que vengan a disfrutar Esto va a estar a las 3 de la tarde y se va a cerrar con un show musical Así es, bueno, muchísimas gracias y bueno, nosotros volvemos con más de Venus Media Venus Media Es la música, sos vos el día a la tarde la variants de Zoom que la la sebel Gracias.